Primera, viene la salida para Boca, un tanto larga la pelota, tocada por Vergine en la mitad de la canta, suelta para Tobiu Kebri, inmediatamente de izquierda para Favar, Favar metió el paseo al medio, Barco Ruben que quitó, se apoya el Martínez que desplaza hacia atrás, juega para Gizzi, Gizzi con la pelota, se la robó Benedetto, y caro Benedetto, va para el gol Benedetto, sí, 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 y lo sabe, cante, 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 gol, goool, 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 goool. Goool, 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 de Boca, de Boca, de Boca, a los 11 minutos del primer tiempo, un avivado de Benedetto, la ganó, a 10 metros del área, encaró, definió extraordinario, picándola, contra la salida, de Carlos Sebastián Sosa, Boca 1, Rosario central 0, Y este, y este es el pueblo rostero, que no para de gritar, asombrando al mundo entero por la forma de alentar. El domingo es un quilombo, la monada en carne viva, tiene la piel de mondongo, pero nunca de gallina. Y fue buena la presión del delantero de Darío Benedetto, jugada de Rosario Central para atrás. Dylan Shinto que quiso salir jugando y rechazar, le rebota al delantero que queda. En el lado izquierdo encaró al arquero Villermos, a Sebastián Sosa, perdón, y se la termina picando. Exquisita definición de Benedetto para abrir el marcador del partido. Viene central con Martínez, Martínez toca para el negro Montoya. Seguramente lo está viendo el patón Bausa en alguno de los palcos de la bombonera. Allá trae Montoya, Montoya pasa el domicilio. Espérico que llega para Fernández, Fernández con la pelota, triunfa a Boca, 1-0. El gol, el gol fue convertido por el futbolista Benedetto. Aquí la pelota para el colombiano, lo tiene Tío Filo Gutiérrez, bateó. Tío Gutiérrez con la pelota en gano, le quedó para la zurda, ahora le quedó para la derecha, ahora giró con la zurda, metió el pase. La pelota rebotada, saca violentamente Pablo Pérez que después tiene un encontronazo con Tío Gutiérrez. Recupera la zorra de la jugada de Lo Celso, va el elegante número 11. No es Lo Celso sino Fernández. Fernández ahora sí para Lo Celso, Lo Celso se desembarazó de la marca y la pelota tiró para Villagra, punta izquierda. Entró al área, otra vez para Lo Celso, le pega, le sacuda el firulete, metió el pase. Tío, Tío, tiró el empate, el empate, el empate, el empate, gol. Gol de Central, gol de Rosario Central, el más odiado por el barrio de La Boca y sus alrededores. Apareció Tío Gutiérrez para empalmar la pelota y dejarla bajo el techo de Piola. ¡17 minutos! ¡Están 1 a 1 en la bombonera! Y atacó Central y también lastima porque terrible habilitación del número 10 de Lo Celso para Tío Gutiérrez. Y no se olviden que Tío es goleador, finito, exquisito, que termina definiendo, cruzado a la salida del arquero Guillermo Zara para empatar el partido. Cuando se calienta el partido, innecesario lo que hizo Tío Gutiérrez. La verdad, un despelote se armó en el festejo de Tío Gutiérrez en un rincón. Fueron a buscarlo, todos los jugadores de Boca prácticamente. Vamos a ver si no se les escapa el partido a David Herrera. En el festejo algo dijo algo, hizo algún gesto Tío Gutiérrez. ¿Se marcó la camiseta de River? Se fue señalando hasta el córner la banda haciendo, obviamente, alusión a la camiseta de River. Bueno, fuera de lugar también, claro, ¿no? Hacer eso, el árbitro va discutiendo con varios jugadores de Boca Juniors que le están reprochando la actitud antideportiva, entienden ellos. Tío, Félix Gutiérrez, que ha señalado la igualdad de un partido muy caliente, lo que no se espera. Mirá, mirá los pechazos que hay. Mirá a Tebe, mirá a Tebe. Mirá a Perucci. Cayó un jugador de central fingiendo una trompada que no existió. Hubo un topetazo, hay una tarjeta al aire, se le fue al carajo el partido del árbitro. Se están pegando golpes de puño los jugadores de uno de otro equipo. Izquierda arriba, cross de derecha. Una piña liga, tremendo. Tremendo lo que estamos viendo. Es una batalla campana, bombolera, señores. Si no tiene personalidad Daniel Herrera, si no he hecho un par de jugadores ya, esto va a terminar en la comisaría. Walter. El árbitro es protegido ahora por la policía y los escudos. Marco Rubén también está sacado. Todo por ese festejo inadecuado de Teófilo Gutiérrez. Ahí está. La pelota en el vientre de la cancha es como una excusa la pelota porque el partido no se juega, el partido se pelea. Walter, cuando festejó Teófilo Gutiérrez el gol, después del festejo lo fue a buscar Pablo Pérez. Pablo Pérez lo fue a buscar a Teó. Lo separaron, lo vi a Centurión pegando la patada por abajo también. Queremos servir aquel decisión toma, pero es claro el quinto de Teófilo Gutiérrez que se cruzaba la mano en el hombro izquierdo hacia la cintura. Tiene la amarilla el juez. No habrá roja, al menos no de momento. Pero hubo boxeo, señores, en el círculo central. Que llegaron como en bolsa el provocativo Teófilo Gutiérrez que festejó el gol marcándose la camiseta de River Plate. Ya vamos a pasar en limpio para quién será la tarjeta amarilla o las tarjetas amarillas. Se ha descontrolado el partido hace tres minutos que está detenido tras el gol del empate de Teófilo Gutiérrez. Somos Egre Veloce, Radio Independencia. Un Tucumán en sintonía. Walter. Sí, escucho. Recordemos que Darío Herrera fue el árbitro del partido fatídico por la Copa Libertadores entre River y Boca, aquel suspendido por el Gas Pimienta. Bueno, la televisión creo que está repitiendo en alguna pantalla tomándolo de espaldas a Teófilo Gutiérrez. Sí, se marca la camiseta. En el momento del festejo. Muy hostigado por la hinchada de Boca desde que salió a la cancha hoy de manera informal. Imagínense ahora, el juez llama a los protagonistas, va a sacar tarjetas amarillas. Vamos a ver para quién será. Para Teo Gutiérrez, roja y roja para Centurión. La roja es clarita, la patada que le tiene la mitad de la cancha a Centurión, que ahí lo va a buscar a Teo. Mirá, lo va a buscar, algo le dice. Fue clara la patada de Centurión abajo al botín zurdo de Teófilo Gutiérrez. Roja para los dos, para Teo y para Centurión, que ahí se está yendo del terreno de juego. Fue clara la patada de Centurión sobre Teo Gutiérrez. Roja para él, el que lo fue a encarar luego del festejo, fue Pablo Pérez, Walter. Ahí se va, mirando al cielo, rezando, Teo Gutiérrez provocando la hinchada de Boca. Escuchá, escuchá. Con una sonrisa de oreja a oreja, Teo Gutiérrez provoca a la gente de Boca, que se va apiñando contra el sector del alambrado, del cristal. Quieren hacer una parrillada completa, los hinchas de Boca, con las písceras de Teófilo Gutiérrez. Walter. Expulsado a él y expulsado a Centurión. Este parece ser el hit, al menos de este tramo de la tarde, se reanuda el partido, uno a uno.